Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien oh ven ya Querida, no me ha sanado bien la herida te extraño y lloro todavía mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien oh ven ya Querida, piensa en mi solo un momento y ven date cuenta de que el tiempo es cruel y no he pasado yo sin ti oh ven ya oh oh querida oh yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa oh oh querida ven a mi que estoy sufriendo oh ven a mi que estoy muriendo oh oh en esta soledad en esta soledad que no me sienta nada bien ven querida querida por lo que quieras tu mas ven querida por lo que quieras tu mas ven mas compasión de mi tu ten mira mi soledad mira mi soledad mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien querida 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 dime cuando tu dime cuando tu dime cuando tu dime cuando tu vas a volver ay ay dime cuando tu dime cuando tu dime cuando tu dime cuando tu vas a volver Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ahá, ahá, pena mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú, hey, tú Yo no puedo ni te quiero olvidar